Música Abrimos nuestra billetera Coinomi y hacemos clic en Wallet. Luego hacemos clic en Dash. En esta sección podemos ver las transacciones que hemos recibido y que hemos enviado. Si queremos ver los detalles de una transacción podemos hacer clic en la transacción. Y listo, ya podemos ver el registro de transacciones en Coinomi.